¡Yo soy la primera en girar la rueda! ¡Qué suerte tengo! ¡Me encantan las salchichas! ¡Me ha tocado algo genial! Más precisamente, una enorme salchicha. ¡Delicioso! ¡Muy bien! Ahora voy a ver qué delicia tengo yo. ¡Oh, rayos! ¡Yo quería un dulce! ¡No una cucaracha fea! ¿No es demasiado tarde para volver a jugar? ¡No! ¡No lo permitiré! ¿Quieres que me coma eso? ¡Apestan! ¡Se arrastran! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ya les tengo demasiado miedo! Si no quieres hacerlo por las buenas, tendrás que hacerlo por las malas. El tiempo de la rueda de castigo ha llegado. ¡No! ¡Está bien! ¡Prefiero comer las cucarachas! ¡A pesar de que no son adecuadas para mi deliciosa pizza! ¡Ah! ¡Han atacado mi mano! ¡Yo no acepté eso, Chuli! ¿Qué estás esperando? ¡Es hora de que te comas tu salchicha! Ok. ¡Estoy totalmente de acuerdo! Creo que haré un perro caliente con mi pizza. Con relleno de la deliciosa salchicha, así se ve increíble. ¡Mira lo grande y deliciosa que es! ¡Mmm! ¡No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo! ¡La salchicha complementa perfectamente el sabor de mi pizza! ¡Es mucho más sabroso que los perros calientes normales! ¡Juli! ¡Me estás obligando a morder tu comida! ¡Por supuesto me encanta hacerlo! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te permitió tocar mi salchicha y mi pizza? ¡Dame la salchicha! ¡Vaya! ¡Te la comiste casi toda! ¡No te da vergüenza! ¡Come tus cucarachas! ¡Tendré que ser fuerte! ¡Hay tantas! ¡Claramente quieren comerse mi pizza! ¡Vaya! ¡Hay un montón de ellas! ¡Estamos afuera! ¡Al menos déjenme comer algo! ¡Guau! ¡No me dejaron casi nada! Bueno, es aún más conveniente. ¡Acabas de comerte una cucaracha! ¡Qué horror! ¡Parece que hay alguien en mi boca! ¡Ah! ¡Afuera! ¡Linda! ¡En tu boca tenías a la reina cucaracha! ¿Puedo ser la primera en girar esta vez? Me pregunto qué me tocará esta ronda. ¡Oh no! ¡Son gusanos! ¡Me encantaría el chicle! ¡Sí! ¡No gusanos! ¡Hurra! ¡Esta clase de chicle me encanta! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno de girar la rueda! ¡No es justo! ¿Por qué alguien tiene chicle y a mí me tocan las patas de pollo? ¡Son terribles y desagradables! ¡No te envidio! ¡Deberías comer todo rápido! ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de poner estos chicles en la pizza para que sea agradable y deliciosa! ¡Son brillantes y largos! ¡Con lo que con ellos la pizza definitivamente tendrá nuevos colores! ¡Seguro será genial! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Creo que resultó increíble! ¡Sí! ¡Se ve muy bien! ¡No como las patas de pollo! ¡Por cierto! ¡Qué gran idea tengo! Linda estará encantada con la broma que se me ocurrió para ella. ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Ah! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Ojalá no me metieras esas patas en la cara! ¡Sino que las pusieras en tu pizza! ¡Serías más productiva! ¿Por qué me castigan a mí? Podría disfrutar del sabor de la pizza. ¡Pero tendré que ahogarme con las patas de pollo! ¿Qué tal, Julie? ¿Te gusta? ¡Es una pizza deliciosa! ¿También estás bromeando? ¡Come mejor tu pizza! ¡Claro que sí! ¿Por qué no comer mi deliciosa pizza? ¡Qué guay! ¡No pensé que el chicle y la pizza juntas formaran algo tan rico! ¡Es tan delicioso que no quiero parar! ¡Creo que es la mejor pizza que he comido en mucho tiempo! ¡Ahora es momento de una enorme burbuja de chicle! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Cuanto más grande es la burbuja, más fresco será el boom! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡No puedo ver nada! ¡Esta es mi oportunidad de deshacerme de las patas de pollo! ¡Comeré mi pizza sin ellas, que es mucho más sabroso! ¿Crees que no he visto nada? ¡Yo lo vi todo! ¡Y por tu engaño tendrás que enfrentarte a la rueda de castigo! ¡Espero que no me toque algo tan malo! ¡Hurra! ¡La lluvia es incluso agradable! ¿Y si llueven patas de pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy cubierta por una ola de patas desagradables! ¡Julie, me ves tan graciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver qué delicioso me espera esta vez! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Es hora de mis ojos de gomita! ¡No solo puedo comerlos! ¡También puedo jugar con ellos! ¡Mira, linda! ¡Tengo los ojos en mis dedos! ¡Bueno, ya basta! ¡Es hora de probarlos! ¿Qué tal? ¿Deliciosos? ¡Mucho! ¡Estoy segura de que la pizza será increíble! ¡Yo también quiero un bocadillo rico! ¡No, pulpo! ¡Son tan pequeños, viscosos y asquerosos! ¡No, no, no, no! ¡No tengo idea de lo horrible que será mi pizza! ¡Mmm! ¡Drucks! ¡Incluso al ponerla se ve desagradable! ¡Ew! ¡Imagino que va a ser muy asqueroso! ¡No creo que te equivoques! ¡Estoy segura de que la pizza con ojos de gomita será más sabrosa! ¡Wow! ¡Incluso se ve más divertida y agradable! ¡Qué delicioso! ¡No puedo parar! ¡Yo tampoco me detendría con las gomitas! ¡No, no, no! ¡No quiero detenerme! ¡Estoy celosa por comer otra pizza tan deliciosa! ¡Ahogan a los ojos e incluso se me salen por la boca! ¡Ja! ¡Juli! ¡Estás jugando como siempre! ¡Estoy de muy buen humor, linda! ¿Por qué no comes? ¡Esperaba que no te acordaras de mí! ¡Realmente no quiero probar estos pulpos! ¡Espero que no se peguen a mí desde adentro! ¡Pobre linda! ¡Incluso me da asco verlo! ¡Claro! ¡Son pulpos! ¡Tienen ventosas y se pegan directamente a la lengua! ¡Juli! ¿Crees que es gracioso? ¡No es gracioso en absoluto! ¡Te lo mostraré! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Cómo te atreves! ¡Ahora comprendes que los pulpos no son graciosos! ¡Lo hiciste de aposta! ¡Espera! ¡Te voy a meter la pizza completa en la boca! ¡Entonces definitivamente no puedes escapar de todos estos pulpos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué abominación! ¡Juli! ¡Eres muy cruel! ¡No! ¡Soy solo justa! ¡Buen provecho! ¡Decidamos con piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Así que giraré primero la rueda! ¡Sí! ¡Me encantan las papas fritas! ¿Y te gustan las cucarachas? ¡Tal vez ellas te toquen! ¡Juli! ¡Sabes que hacer trampa no es bueno! ¡Devuelve la rueda a la posición en la que estabas! ¡O tendré que recurrir a la rueda del castigo! ¡Está bien! ¡Aquí están mis papas! ¡Hay tantas! ¡Y huelen tan delicioso! ¡Quiero comerlas pronto! ¡Juli! ¡Ahora es tu turno de girar la ruleta! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡No sé si sea algo tan delicioso! ¡Pero espero que no sea malo! ¡No! ¡Cualquier cosa, pero no el ajo! ¡Apesta! ¡Qué extraño! ¡Por alguna razón no aparece! ¡Así que no tengo que comer nada! ¡Mira de cerca! ¡Si hay un olor que viene de alguna parte! ¡Ah! ¡Porque me lo colgaron a mí! ¡Me lo comeré, pero no lo usaré alrededor de mi cuello! ¡Primero necesito limpiarlo bien! ¡Incluso tengo una caja especial para esto! ¡Primero debo poner todos los dientes de ajo allí! ¡Hay espacio para todos! ¡Ahora lo revolveré! ¡Y en un par de segundos el ajo se convertirá en... ¡Ajo limpio! ¡Y puedo hacer un patrón hermoso sobre mi pizza! ¡Por ejemplo, un corazón! ¡Qué buena idea! ¡Y con ayuda de mis papas transmitiré mi emoción! ¡Alegría! ¡Es decir, una cara muy sonriente! ¡Un emoji sin duda es mejor que un corazón! ¡Sólo me copiaste, linda! ¡Nada es mejor que mi corazón de ajo! ¡Ja! ¡Ahora necesitas comerte ese corazón de ajo! ¡¿Cómo voy a comerlo?! ¡El corazón es tan hermoso! ¡Sólo estás haciendo tiempo! ¡Tiempo de la rueda de castigo! ¡Oh, no tengo suerte! ¡No solo tendré que comer la pizza con ajo, sino también hacer un cóctel en una licuadora! ¡Tenemos una licuadora! ¡Así que tenemos mucha suerte! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Creo que saldrá algo muy desagradable! ¡Ahora lo sabremos! ¡Vamos! ¡Si vomito, será culpa de Linda! ¡Y con esta mezcla definitivamente vomitaré! ¡Y ayudaré para que lo bebas más fácil! ¡Está bien! ¡Sí, se ve realmente asqueroso! ¡Es como un cubo de basura en mi boca! ¡Con tal aroma! ¡Definitivamente no duraré mucho tiempo! ¡Pero no significa que debo olerlo yo! ¡Sujétame, me caigo! ¡Oh, no! ¡El ajo incluso hizo desmayar a Linda! ¡Qué susto! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Las papas fritas están en mi cara! ¡Genial! ¡Cuántos ojos de gomitas! ¡Tú tienes muchos de ellos! ¡Yo solo tengo un ojo de mermelada! ¡Y eso no es gracioso en absoluto! ¡Creo que Mila está molesta! ¡Creo que mi broma la animará! ¡Espero que no le parezca demasiado cruel! ¡Pero me parece que será increíble y divertido! ¡Mila, mira lo que he hecho! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? ¡Es mi ojo! ¡No lo ves! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Aléjate de mí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Julie está herida! ¡Hay que ayudarla! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Pero de dónde viene ese ojo! ¡Qué asco! Después de esta broma loca comer mi delicioso ojo de gomita será lo que necesito ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también quiero comer mis dulces ahora! ¡Miren mis enormes ojos! ¡Alex! ¿Qué estás esperando? ¡Me voy a comer tus ojos! ¿Qué te pasa? ¡Yo mismo puedo manejar mi montón de dulces! ¿Por qué no me compartes? ¡Entonces a mí también! ¡Somos amigos, Alex! ¡Recuerda que te di un mordisco de Twix! ¡Chicas! ¡Ni siquiera lo intenten! ¡No le daré nada a nadie! ¿Qué pasa? ¡Estoy viendo muy bien! ¡Ah! ¡Alex! ¿Qué te pasa? ¿Por qué todo el mundo tiene tantos dulces? ¡Y yo solo tengo un chocolate Twix! ¡Espero que al menos sea muy sabroso! ¡Oye! ¡No soy un jugo de basura para que me la lances! ¿De qué te quejas? ¡Actúas como una niña! ¡Tengo una idea! ¡Ahora de cómo dividir el chocolate en varias partes sabrosas! ¡La sierra me ayudará en este caso! ¡Espero que Alex no vuelva a llorar! ¡Ja! ¡Toma Twix! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Oh! Lo importante es que no nos golpees con tu sierra ¡Claro que no! Esta sierra solo es para el chocolate ¡Qué delicioso! ¡Es el Twix más delicioso de mi vida! ¡Ya llegó mi momento de comer el chocolate! Pero primero quiero deshacerme de los envoltorios Conozco una forma mágica ¡Ahora ya puedo empezar a comer! ¡Qué delicia! ¡Muy rico! Pero claramente algo me falta ¿Saben con qué combina perfectamente el chocolate? ¡Con leche! ¡Ay! ¿Por qué todo vuela hacia mi cara? ¡No tienen idea de lo sabrosa que es esta combinación! ¡Leche con chocolate Twix! ¡Un verdadero paraíso de chocolate! ¡Bravo! ¡No quiero que se acabe el chocolate! ¿Qué me estás viendo, Alex? ¡Tú también puedes empezar a comer ahora! ¡Se me ocurrió una gran idea! ¡Los chocolates son ricos, por supuesto! Pero un poco aburridos ¡Es mejor construir una gran torre con ellos! ¡Y como un elemento de unión! ¡La Nutella será perfecta! ¡Será ideal para mi construcción! ¡Vaya! ¡No sabíamos que podrías hacer una torre así! ¡Por supuesto! No solo puedo hacer eso, sino espero también romper algún récord ¡Realmente quiero que todos se enteren de esto! ¡Parece tan apetitosa! ¡Será mejor que nos la comamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué la torre tiembla? ¡La arruinarán! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Alex, lo siento! ¡Los chocolates estaban muy deliciosos! ¡Está bien! ¡Me salvó el casco! ¡Aunque la torre sí se desbarató! ¡No! ¡Tienes una montaña de papas fritas! ¡Y es toda mía! ¡Y mira tú! ¡Sí! Ustedes tienen muchas papas fritas y yo tengo una pequeña papita ¡Ni siquiera puedo considerarla normal! ¡Esto solo se puede ver con una lupa! ¡Oh! ¡Nice! ¡La muestra se ve muy apetitosa! ¡Creo que tengo un espécimen muy sabroso! ¡Hay que comprobarlo con experiencia empírica! ¡Con gusto! ¡Y muy, muy poco! ¡Alex, es tu turno! ¡Por fin! ¡Acabo de tener mucha hambre! ¿Quién cierra las papas así? ¡Así nadie puede abrirlas! ¡No se puede hacer sin ayuda adicional! ¡Eso es otra cosa! Ahora les mostraré una clase magistral y aprenderán cómo comer papas fritas ¡Las tengo todas! ¡Olvidé esa parte! ¡Sí! ¡Las papas fritas son realmente buenas! ¡Por fin es mi turno de comer esta delicia! ¡Las papas fritas son demasiado sabrosas! ¡Puedes parar! ¡Oye, detente! ¡Ya me duele la cabeza! ¡Lo siento! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Las papas fritas son demasiado sabrosas! ¡Muy bien! ¡El casco me salvará! ¡Así no sentiré los golpes! ¡Pero sé que podemos enseñarle una lección! ¡Es suficiente desarmar ese bloque de chips con una máquina! ¡Con gusto! ¡Pero fue muy difícil! ¡Pero lo logramos! ¡Oh no! ¡Brócoli! ¡Qué tipo de semilla tan extraña tengo! ¡Sabe asqueroso! ¡Pero creo que ya sé qué hacer con ella! ¡Si siembro un grano y lo cuido, seguramente se convertirá en algo muy sabroso! ¡Tu planta si nosotros sufrimos! ¡Dejen de quejarse! ¿Cuánto tiempo tendré que esperar a que crezca? ¡No lo sé! ¡Pero lo intentaremos! ¿Qué esperas? Definitivamente, ustedes tendrán tiempo para lidiar con su brócoli. ¡El brócoli me enferma! ¡Es como tener un gato en la boca! ¡Y de la calle! ¡Apesta horrible! ¡Es urgente beber algo! ¡Le sirve a mí! ¡La necesito para vertérsela a la semilla, Alex! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Chicos! ¡Algo pasa! ¡Está temblando! ¡Espero que sea seguro! ¡Guau! ¡Guau! Julie, has cultivado brócoli. Sí, la cosecha es normal. Ahora tienes que comerlo. ¿Por qué lo hice? Y además hay bastante. ¿Y qué tal está? ¿Te gusta? No, ya dejen de reírse. Mila, ahora es tu turno. No quiero comer este montón de brócoli. Tal vez podamos deshacernos de él. ¡Mira! Allá está Mickey Mouse. ¿Dónde? ¡Qué ingenuos son! Ahora necesito tener tiempo para deshacerme del brócoli. ¡Alto! ¿Te crees que eres la más inteligente? No será así, especialmente porque atraparé todo tu brócoli. ¡Terminé! Pensé que éramos amigos. Los amigos nos engañan entre sí, así que buen provecho. ¡Pío! Solo tengo una piruleta. ¡No me gusta en absoluto! Yo tuve mucha suerte. ¡Qué genial! ¡Y mira mi porción! ¡Es tan alto que no se ve la punta! ¡Vaya! ¡No me lo creo! Nunca había visto tantas piruletas. Comencemos con algo pequeño. ¡Solo tienes que quitarle la envoltura! ¡Estoy intentando, pero no se puede! ¡No voy a rendirme! ¡Deja de reírte! ¡Oh, no! ¡Rompí mi piruleta! No pensé que fuese posible. Lo principal es que el caramelo está intacto. ¡No necesito más! ¡Qué delicioso es! ¡Qué rápido terminaste! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahora es mi turno de comer! ¡Mira lo fácil que puedo quitarle la envoltura! ¡Tengo mucho que aprender de ti! ¡Es hora de jugar a lo grande! ¡Quiero comer todo a la vez! ¿Qué estás haciendo, Alex? ¡No tengan miedo! ¡Solo quiero romper mi caramelo! ¡Miren cómo funciona! ¡No queda mucho! ¡Genial! ¡Qué fuerte soy! ¡Basta, Alex! ¡Tenemos miedo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora necesito poner el caramelo en un tazón! ¡Guau! ¡Hay mucho! ¡Fue una gran idea! Voy a necesitar una piruleta entera. ¡La dejé por una razón! Ahora puedo sumergirlo en el caramelo triturado y comerlo. ¡Muy conveniente! ¡Es una pena que se haya terminado tan rápido! ¡Solo tendré que verterlo en mi boca! Bueno, así tampoco estuvo tan mal. ¡Qué delicioso! ¡No quería parar! Linda, ahora tú. ¡Necesito una aspiradora! ¡Apágala! ¡Lo siento! ¡Accidentalmente lo apunté hacia ustedes! ¡Lo necesito para quitar las envolturas! ¡Qué buena idea! ¡También me gusta mucho! ¡Ahora puedo comer mis piruletas sin ningún obstáculo! ¿Cómo puedes poner todo eso en tu boca? ¡Es increíble! ¡Me temo que esto terminará mal! ¡Parece que tenías razón, Alex! ¡Están atascados! ¡No puedo hacer nada! ¡Te ayudaremos! ¡Agárrate fuerte! ¡Cuidado! ¡Me duele! ¡Qué rayos fue eso! ¡Son tus dientes, linda! ¡Qué pesadilla! ¡Está bien! ¡Ya la he vuelto a poner! ¿Y qué rayos es esto? ¡Ni siquiera puedo verlo! ¡Parece un grano de maíz! Me parece que tienes razón Yo tengo aros Y no tienen olor Ustedes no han entendido nada De estos granos se preparan las palomitas de maíz Pero no sé cómo Tengo que pensar en algo ¡Ya tengo una idea! Sacaré de lo de adentro ¡No funciona! ¡Es demasiado duro! Tendré que pensar más ¡Ya sé qué hacer! ¡Una plancha de pelo me ayudará! ¡Creo que su poder es suficiente para cocinar un granito! ¿Funcionará? Creo que es demasiado tiempo ¡Vamos a jugar, Alex! ¿O dormir? Julie tiene razón ¡Es demasiado tiempo! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Miren lo adorable que es! ¡Bravo! ¡Creíamos en ti, linda! Espero no haber esperado en vano ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Ahora tú, Alex! Necesito algo más serio Que una plancha para cabello Para preparar mi porción ¡Creo que una plancha de ropa servirá! ¿Qué? No estoy muy segura de que eso funcione, Alex Tu manera nos hizo dudar también ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Y fue más rápido! ¡No sorprendiste gratamente! ¡Me quemé la mano! ¡Qué dolor! ¡A veces eres chistoso! ¡Espero que las palomitas de maíz me ayuden a alejarme de los problemas! ¡Genial! ¡Resultaron muy sabrosas! ¿Cómo preparo una porción tan grande? ¡Ya tengo una idea! ¿Qué rayos es eso? ¡Es una máquina de palomitas de maíz! ¡Nunca la has visto! ¡Ya te mostraré cómo usarla! Para empezar, simplemente pondré los granos adentro ¡Eso es! ¡Por ahora es suficiente! ¡Mira cómo funciona! ¡Mis palomitas están listas! ¡Es increíble! ¡Una verdadera maravilla de la tecnología! Creo que puedo agregar más granos Resulta ser una porción muy pequeña ¡Eso es otra cosa! ¡Así me gusta mucho más! Tenemos toda la mesa llena de palomitas de maíz ¡Y todavía quedan algunos granos! ¡Los usaré todos! ¡Parece que tu máquina está fuera de control! ¡Eso es incluso mejor! ¡Sí! ¿Es una langosta real? ¡Parece aterradora! ¡Me da miedo tocarla! ¡Qué horror! Al menos solo tienes una langosta ¡Mira mi plato! Aunque creo que no deberíamos tener miedo ¡Estas langostas no son peligrosas en absoluto! Yo no estaría tan seguro de eso No puedo imaginar cómo puedo dominar esta enorme porción Mejor que empiece Linda ¡Gracias, Alex! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Me apoyas en un momento difícil! ¡No es tan desagradable como lo pensaba! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Incluso me encanta este sabor! ¡Estoy lista para comer la langosta entera! ¡Qué deliciosa! ¡No esperaba que me gustara! ¡Honestamente también estoy un poco sorprendido! ¡Estaba deliciosa! Linda, te vendría bien lavarte los dientes después de una comida así ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡No te preocupes! ¡Esas cosas pasan! Ok Espero poder manejar mi porción tan bien como tú Bueno, comencemos con un poco ¡Qué extraño! ¡Me pareció que la langosta se estaba moviendo! ¡Es mejor que tome otro! ¡Bien! Tengo muchas para elegir Pero para empezar ¡Me desahogo de todo el exceso! ¡Julie! ¡No te reconozco! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Ja! Solo necesitaba limpiar las langostas ¡Eso no es excusa! ¡Mira lo que nos hiciste! ¡Lo siento chicos! ¡No quería! ¡Está bien! ¡Pruébalo! Linda tenía razón ¡Realmente saben muy bien! ¡Ojalá tuviese una porción más grande! ¡Me encantaría comerla! ¡Tengo apetito otra vez! ¡Genial! Desafortunadamente Linda No me queda nada más Ahora es tu turno Alex ¡Me diste un gran ejemplo! Ahora también estoy listo para probarlo ¡Genial! Me lameré los dedos ¿Podemos coger un poco? ¡No! ¡Ya comieron el de ustedes! ¡Danos al menos un poquito! ¡Basta! Ya dije que no ¡No me molesten más! ¡Es delicioso y no quiero compartir! ¡Pero tenemos mucha hambre! ¡Por favor! Creo que eso es suficiente ¡Muy gracioso! ¡Qué envidioso eres! ¡Lo recordaremos! ¡Vamos! ¡No se enojen! ¡Estaba bromeando! ¡Oh no! ¡Hay una langosta viva! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡No se enojen! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Me ha mordido el dedo! ¡Hagan algo! ¡No me lo lances a mí! ¡Qué dolor! ¡La vida te enseñó una lección! ¡No me lo lances! ¡No me lo lances!